bienvenidos a tío vivo deportivo para una nueva retransmisión de la liga no el nuevo juego que mezcla fútbol con tiro con arco y la verdad es que se hace todo con el arco incluido escoger las opciones coger el arco con la mano izquierda o la derecha giro por grados por tramos o suave y un par de opciones de comodidad hay también dos opciones de movimiento de locomoción y skype pole no tengo muy claro qué diferencia hay también podremos personalizar nuestro avatar aunque de momento lo voy a dejar así que me hace gracia ser de color amarillo y tener estos brazos que parecen tentáculos podemos silenciar la música o cambiar de música esconder el menú y que salga este campo de fútbol donde ahí vemos la pelota a la que tenemos que golpear con nuestras flechas para hacer gol vamos a empezar el juego tenemos este soy yo puedo añadir compañeros un bot que me ayude si no tengo amigos y en el equipo contrario bueno voy a poner a dos voy a partir con ventaja para no hacer el ridículo aquí en el directo y comenzamos el partido mi equipo amarillo tonka rufi y oculus rob contra chum y sigmut el partido solo tengo una flecha tengo que coger más la pelota esa es la portería contraria y a ver si conseguimos meter gol el portero suyo el portero suyo acaba de marcarse en propia puerta y sinceramente algo extraño porque el rato que llevo yo jugado la inteligencia artificial es bastante buena no es nada fácil ganarles y la verdad es que el juego es muy divertido y te mueves por todo el campo pues de esta forma deslizándote y no te mareas nada a ver si consigo meter a ver si va a la portería y ha sabido sacarla vamos a ver la quiere llevar hacia un portería también paras la pelota con el propio cuerpo la verdad es que mis bots los compañeros estos sí que son un poco tontos no me ayudan a ver si consigo hay que andar recogiendo flechas porque se nos acaban venga 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 hay lo tengo cerca me quedo sin flechas veis ahora tengo una estos tres puntitos por esperar hacer una buena jugada aquí cogería tres flechas a la vez los compañeros están ahí que no hacen nada oye tonkai compañía a ver si espabiláis venga 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 que nos van a meter gol a hacer algo vamos la permanencia venga 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 que se ha quedado su portería sola pero mira cómo van eh mira cómo van hacia su portería a defenderla a ver 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 ahí nada intentan alejar constantemente el balón de su portería no son nada tontos no son nada tontos estos no son nada tontos y cuesta mucho meter gol o no necesito flechas s este de qué te quede simple se está muy bien porque en verdad ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Vamos a ver los pinches. ¡Dos! ¡Venga, venga, 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 venga! Me he quedado sin flechas Me he quedado sin flechas Una Dos Tres Y ahora a por el balón A por el balón A por el balón A ver si me van a meter gol Y la liamos Ay, que me meto dentro de la portería No, 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 no No, 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 no Y le he salvado, le he salvado, le he salvado Fuera de aquí Me he quedado otra vez sin flechas Vamos, vamos, vamos Vamos Fuera de aquí de mi portería A su campo Venga, a su campo A su campo Vamos, 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 vamos Ya empiezan a defender ellos Ya empiezan a defender Ah, portería Es difícil meterles gol, eh Me he quedado sin flechas Así desde luego Venga Vamos a ver, vamos a ver Corriendo La verdad es que es muy divertido No es nada fácil Esto, jugar con amigos Tiene que ser la pera Picándote unos contra otros En este juego A ver, 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 a ver ¡Ah! Casi Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo, señores Se acaba el tiempo de partido Y veamos el resultado 2 a 0 Gana el equipo amarillo haciendo un poco de trampas Aunque no muchas, porque me he puesto dos compañeros Que no me ha servido para nada Y esto sería un partido de Tenoch, la verdad es que una experiencia Muy, muy, muy divertida Vamos subiendo de nivel Con la puntuación de cada partido Y con esa puntuación Pues de esa puntuación Dependerá con quién nos emparejen En el juego online